Yo creo que es muy importante el medio ambiente, pero también tan importante como el medio ambiente somos los seres humanos. Entonces, sí hay que cuidar la naturaleza, pero formamos parte de la naturaleza y entender que no podemos sobrevivir si no hacemos un uso de la naturaleza. Bueno, a fuerza tenemos que apropiarnos de la naturaleza, transformar la naturaleza, incluso destruir a la naturaleza para satisfacer necesidades básicas. Gracias.